Teníamos ratito de no tener un early review y el día de hoy te voy a enseñar yo creo que uno de los pares más esperados por mucha gente, incluyéndome de este 2023, así que vamos a ver. Así es amigos, el día de hoy traemos mucha energía, traemos muy buenas vibras y vamos a ver muchísimos colores, pues tenemos un early review de un par que prácticamente va a salir apenas dentro de un mes, pero lo tenemos hoy en el canal para hacerle un review completito de la nueva colaboración de J Balvin, el artista colombiano de Medellín, junto con Jorda Brand en esta tercera colaboración que hacen. Y estoy bastante emocionado porque es un par que definitivamente quiero agregar a mi colección y obviamente está muy chido haber tenido la oportunidad de enseñarte este review completito un mes antes para que tú sepas todos los detalles de este parecito antes de su lanzamiento. Si te gusta este tipo de videos, el reviews, sneakers, todo este mundo, definitivamente te invito a que te suscribas, que cheques todos los links en la cajita de descripción, porque de hecho voy a dejar también ahí en la cajita de descripción un link de compra directo de StockXport si tú quieres conseguir este par early, antes, durante o después de su lanzamiento. Y si haces la compra a través de ese link, apoyas de cierta manera al canal, entonces chécalo ahí abajito y obviamente sígueme para más contenido. Pero bueno amigos, vamos a empezar directamente porque la verdad es que sí estoy bastante emocionado por este review porque tenemos muchos detallitos que platicar. Y primeramente como cada review, vamos a empezar directamente con un unboxing. La caja de esta colaboración es bastante especial y esto es lo que tenemos por acá. Tiene esta manguita como de plástico que pareciera que no trae nada como a simple vista, pero la verdad es que tiene un toque bastante cool. Este tipo de plástico transparente lo hemos visto en otras colaboraciones, como por ejemplo lo que hizo Jordan Brandt con Ama Manier, pero en esta ocasión me gusta muchísimo porque hace un detalle bien chido. Si te fijas, pues es un detalle de plástico que alcanzamos a ver por la parte de atrás ahí tal cual, como el sol con la carita de J Balvin, en la carita de energía, pero si empezamos a mover la cajita, alcanzamos a ver que la misma cajita trae como este contorno, como de árboles, como de montañas y realmente hace referencia como a este atardecer, porque inclusive cuando lo empiezo a sacar pareciera que el sol se está metiendo y llega un punto en el que no se alcanza a ver. Es un detalle, la neta, súper sutil, que neta si ya sabes como de qué va todo este par, lo entiendes y dices, wow, no manches que se les ocurrió esto y a mí me fascinó bien cañón. Obviamente, si ya quitamos como que completamente esta manguita transparente, pues no se alcanza a ver mucho, pero realmente la magia sucede cuando lo tienes así. Y ya sé que van a decir, ay, pues nada más es la caja y todo, pero amigos, la neta, en este tipo de colaboraciones especiales y en general en todos los tipos de pares, cuando tienes algún tipo de experiencia desde el unboxing, a mí es algo que me fascina y me empieza a atrapar porque ya es algo de lo cual me pone muy emocionado y ni siquiera he visto el paren físico. Quitamos esta manguita, como te digo, y acá alcanzamos a ver más detalle de lo que es la caja. Tenemos ese detalle del sol muy grande con la carita de vibras acá hasta arriba, que es un logo clásico de J Balvin y de hecho alcanzamos a ver también el resto de la caja en un color como morado, muy opaco, casi completamente negro, pero sigue viéndose en tonos de morado muy oscuro. Y abajito tenemos un texto que lee, Un atardecer en Medellín siempre me recuerda que viene un nuevo día lleno de oportunidades y el mismo texto pero en inglés ahí abajito, junto con la firma de J Balvin y la carita también de energía escrita y es un detalle que me hace muy cool. Esta colaboración, de hecho, desde que empezamos a ver las primeras imágenes, sabíamos que trae toda esta temática de atardeceres directamente en Medellín, que es la ciudad donde nació y creció J Balvin, el batista reggaetonero internacional. Entonces trae toda esta inspiración de su casa, de su ciudad natal directamente a este par. Entonces por eso tiene un poquito más de sentido todo lo que veíamos con la manga del atardecer, el sol que se mueve, etcétera, y me gusta mucho. Si vamos por una de las laterales, amigos, tenemos este parecito que es talla 11 US, que de hecho es mi True Size 29 MX. Es lo que normalmente yo te recomendaría que te vayas por este par. Queda igualito que cualquier otro Jordan 3, e inclusive en algunos Jordan 3 media talla bajo no va tan mal, pero de preferencia yo te recomendaría que te lances a la talla para el día de lanzamiento. Algo que de hecho también alcanzamos a apreciar ahorita que te enseñé las tallas es que toda la parte de abajo de la caja tiene también todo este patrón de elephant print muy clásico de las cajas de Jordan 3, pero en este mismo tonito como de morado casi negro que te platicaba hace rato. Levantamos la tapita, amigos, que la levantamos así de esta manera y tenemos directamente también más detalles, pues el papel en el que vienen protegidos los sneakers. Tiene también todo este degradado de atardecer. Primeramente esta primer capa es como amarillita y tiene todo un texto impreso así como repetido, que de hecho es el mismo texto que vimos en la caja. Lo de un atardecer en Medellín siempre me recuerda que viene un nuevo día lleno de oportunidades. Lo tiene así como repetido en inglés y en español por todos lados y lo que está muy chido es que esta primer capita la tienes así como en amarillito naranja, pero cuando la mueves por un lado tienes el otro papel que viene siendo ya como el tema morado casi negro de cuando va atardeciendo y se va a hacer la noche. Entonces hasta en el mismo papel tienes como que este mismo efecto. Es otra vez otro detallito súper sutil que neta se agradece porque le metieron realmente mucho pensamiento hasta la manera de empacar este par. Me gusta mucho. El texto es exactamente el mismo, pero también obviamente se agradece que tengas este tipo de detallitos extra en este tipo de colaboraciones. Vamos a levantar amigos el papelito, que de hecho también tenemos un papelito protector blanco normalito y lo quitamos. Y tenemos esta chulada, pero chulada de par amigos de Jordan 3 por J Bal. Tenemos lo que es amigos esta bonita silueta del Jordan 3, una silueta sin duda de las más históricas que representan mucho peso en la historia de los sneakers en general. Con todo este contorno la verdad bastante sobrio. O sea, se ve un sneaker muy sutil a diferencia de lo que habían sido las otras dos colaboraciones de J Bal. En el Jordan 1 y en el Jordan 2, que eran sneakers, vamos a decirlo así, como un poco más ruidosos. Este se siente un poquito como más sutil, sin embargo, sí trae como que todo este mensaje que está tratando de mandar J Bal. Esta silueta del Jordan 3, ya lo sabemos, está cubierta completamente en piel, prácticamente todos los paneles en este color, que es como un blanco hueso. No diría que es blanco brillante. Tiene un poco más como, está un poquito más opaco, pero tiene una textura, la verdad, y una calidad bastante buena que me sorprendieron. Inclusive, desde que abres la caja, te llega un olor a piel bien, bien, bien rico, que se distingue mucho. Y comparándolo con otros Jordan 3 que han salido en este año, como por ejemplo el White Cement, definitivamente la calidad de la piel en este es muy superior. Se siente mucho más premium que lo que fue el White Cement. Tenemos ciertos también detallitos, amigos, en el Elephant Print clásico de lo que ya veríamos en un Jordan 3. Ahí como que en un color, diría yo que es un poquito como más blanco, como un poquito más gris, pero un poquito más ligero. No como el gris oscuro que vimos, por ejemplo, en el White Cement. Y de hecho, inclusive el mismo relieve de Elephant Print que tenemos por todos esos paneles, se sienten como que mucho más tridimensionales. No sé cómo explicarlo, pero realmente ese contraste se ve muy fuerte entre la base de gris y los detallitos, vamos a decirle, como de islas que están siempre presentes en el Elephant Print. Me gustó muchísimo cómo se ve ese detalle. Algo que también está muy chido, de hecho, que por ahí ya viste, es que este parecito te incluye ahí un llaverito, un hang tag con la carita de vibras. Que este es un detalle, la verdad, bastante chido y de hecho me gustó. Es de plástico realmente como transparente ahí con la carita en color amarillo. Pero me gustó y de hecho, obviamente, tal vez, pues probablemente no voy a utilizar este par con este llaverito de por acá. Pero sí me gusta a lo mejor como para hacerle una cadena un poquito más grande y traerlo colgado, no sé, o a lo mejor como llavero. Creo que puede ser un llavero muy cool. Y este tipo de detalles que se agregan en colaboraciones definitivamente son puntos extra para mí. Ahí también por la parte del upper, algo que se ve muy chido es que todos los paneles, amigos, están delineados con este color amarillo. De hecho, lo podemos ver ahí como alrededor de toda la separación de los paneles que tiene este delineado en color amarillo. Y hace muy buen contraste separando como los diferentes paneles. Y me gusta cómo se ve porque es un amarillo no chillón. Es un amarillo un poquito más sutil, un poquito más color sol, que es lo que está tratando de reflejar este par. Y me gusta de hecho cómo se ve. Tenemos también, por ejemplo, por la parte de los eyelets, hay cierto material como de una gamusa áspera, que de hecho esta gamosita en color gris me recuerda mucho a lo que vimos hace poquito con el Jordan 3 Palomino, que de hecho tuvimos un review en el canal si lo quieres revisar, que también se siente de buena calidad, un poquito áspero, pero bien. Y de hecho un detalle que me gusta mucho es justo en la lengüeta, pues tenemos una lengüeta que se siente un poquito más ancha de lo que normalmente vemos en un Jordan 3. Que es ligeramente, no como algo muy fuerte y ancha me refiero como a los lados, no de grosor. Y de hecho tenemos ahí el Jumpman en color dorado, en color amarillo, que hace también como muy buen empate con todo el delineado que teníamos. Como que regresa ese mismo colorcito a algo que ya hemos visto alrededor del par. Y por la parte de adentro de esa lengüeta tenemos también ahí un forro de textil en color amarillo. Que hecho es una pregunta que teníamos varios, que si realmente el interior del par iba a ser como de piel, satinado o algo por el estilo. Les puedo confirmar por aquí amigos que el interior del piel es completamente de textil. No se siente mal, no se siente de mala calidad, pero sí, es de textil. Lo que también tenemos aquí en este parecito amigos son las laces, que tenemos unas laces en este mismo color como hueso beigecito en el par. No tenemos extra laces. Lo que suele pasar con pares early es que a veces no tienen como todos los accesorios. Entonces puede ser que a lo mejor la versión final sí tenga accesorios más. A lo mejor otro tipo de laces como esas que se le vieron a J Balvin, que tienen unas mismas laces con el mismo degradados. Sin embargo ya sabemos que si tú tienes algún par de laces o algo que tengas cambiarle, que puedas cambiarle por acá, se va a ver bien. Algunas laces amarillas o inclusive con estos mismos colores que ahorita llegamos por allá, se va a ver bastante bien. Pero al menos este tipo de look como beige, como muy sobrio, me sigue gustando y no se me hace algo que termine como faltándole al par. Antes de llegar a la parte interesante amigos, quiero también para que vean un poquito de las plantillas. Pensé que iban a estar diferentes, pero realmente las dos plantillas son exactamente iguales. Son estas nuevas plantillas como de poliuretano que estaban mandando Jordan Brand desde hace ratito en sus sneakers. Pero todo el print interno tiene el mismo atardecer que estábamos viendo y como ese mismo efecto. Con la parte de abajo el Jumpman en color blanco y el texto Air con el rayito de J Balvin en vez de la I, que es algo que también ya hemos visto presente en sus otras colaboraciones. Y como te dije, ambas plantillas son exactamente iguales. La derecha y la izquierda no cambian en diseño. Ahora sí, vamos a la parte yo creo más interesante y de mis favoritas. Pues por la parte de atrás amigos, en ambos pares, en donde tenemos el pull tab clásico del Jordan 3, tenemos ahí un efecto degradado del atardecer yendo desde morado muy oscuro hasta el amarillito. Claro que vemos en todo el par desde la caja. Estábamos viendo como este pequeño mensaje. Y en el par izquierdo en relieve tenemos el logo clásico de Nike Air, pero la I está sustituida por el rayito de J Balvin. Y en el pie derecho tenemos también la carita de energía que ha sido presente en esta colaboración. Que la verdad es que ambas detalles me gustan muchísimo. Creo que es mi parte favorita del par. Obviamente el hecho de que estén regresando al Nike Air, obviamente el hecho de que le modifiquen uno de los paneles con una de las caritas de la colaboración me gusta muchísimo. Y definitivamente ese degradado es de las cosas que yo creo más llamaron la atención. Pero otra vez, haciendo referencia a ese atardecer en Medellín. Uno de los puntos de vista que me gusta muchísimo y es donde nos vamos a adentrar a la media suela, es acá por las laterales amigos, porque tenemos como esta doble visión de los dos degradados que hay en el par tanto del pull tab, como de la parte acá de la media suela trasera, por así llamarlo. Y tenemos muy cool este efecto en que tenemos los dos amarillos tocándose de cierta manera. Y extendiéndose hacia el atardecer en ambos lados. Si vas el pull tab hacia arriba, llegas hasta el morado. Y si vas en la media suela hacia los lados, llegas hasta el morado. Entonces tienes como esta misma conjunción que desde aquí está la tarde y se está haciendo noche por acá. Ese detalle otra vez, muy sutil, pero muy bien pensado, que le da esta interpretación muy cool al par. Y definitivamente es un detalle que me gustó. Y yo creo que mi parte favorita de todo este sneaker. Y nos vamos amigos para la parte de la suela. Tenemos esta suela como que en un color transparente, muy, 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 muy transparente. Que es una suela que obviamente se va a terminar haciendo amarilla con el tiempo. Pero creo que se le va a dar un look bien chido al par. Yo inicialmente pensaba que esta suela a lo mejor brillaba en la oscuridad. Pero al menos la estuve cargando con las luces y no fue el caso. Si hemos visto otros pares que también como que, como por ejemplo el Spiderman, que lo intenté cargar con mis luces acá del estudio y no terminó por funcionar. Pero con el sol sí funcionaba. Entonces es una de las cosas a lo mejor que pueden pasar. Pero me gusta este detallito. Y obviamente siento que el avejentado natural que le va a pasar a esta suela con el uso y todo. Le va a quedar muy bien al par. No se va a ver mal, no se va a ver sucio. Creo que le va a ayudar también como a entonar un poquito más con el resto del sneaker. Y ese es un detalle que a lo mejor antes pues tal vez no prefieres tanto como suelas tan transparentes. Pero en este caso en particular siento que se va a ver muy bien cuando se empiece a añejar el par. Como te dije esta es la tercer colaboración de J Balvin junto con Jada Brand. Algo que me ha fascinado y yo creo que a toda la gente que tiene OCD es que realmente ha sido una secuencia toda esta colaboración. Desde el 2020 empezó con el Jordan 1 en este sneaker todo colorido que a muchísima gente no le gustó. En el 2022 tuvimos el Jordan 2 que también fue un par yo creo un poco controversial. Porque a pesar de que estaba muy cool los precios eran muy altos. Y de hecho ahorita lo vemos revenderse en plataformas como StockX a precios la verdad que bastante bajos. Muy por debajo del retail y ahí ya me hace como un poco más de sentido. Y después para este año sabíamos que venía este Jordan 3 de por acá. Que la verdad yo creo que a toda la gente le encantó. Esas primeras dos colaboraciones siento que al público latino y la gente que somos fans de J Balvin. Pues si nos gustaba, si nos llamaba la atención, si entendíamos el porqué de las cosas. Pero tal vez al público que no estaba tan metido en el artista o no conocía tanto al artista. Pues se le hacían sneakers pues no tan buenos. Pero este Jordan 3 creo que es un par por lo bonito que se ve. No necesitas tanto como el contexto del artista para apreciar el par. Y creo yo que por eso es que se ha vuelto uno de los Jordan 3 más esperados en lo que va de este año desde que vimos las primeras imágenes. He visto gente internacional que ni siquiera hablan español. Que ni siquiera a lo mejor son fans de J Balvin que están muy emocionados por el lanzamiento de este sneaker. Y por ende yo creo que va a ser un par que va a ser complicado de conseguir. Yo creo que va a ser muy similar a lo que fue el Jordan 1 en esta primera colaboración. Que muchísima gente estuvo muy al pendiente aquí en Latinoamérica. Pero al menos para este par en particular creo que este par va a estar muy al pendiente no solo de la gente del que somos latinos. Sino de realmente todo el mundo porque todo el mundo va a estar buscando este par. Muy parecido a lo que pasó por ejemplo con el SB Dunk de Jarritos. Que realmente ahí ya no era tanto como un tema a lo mejor como de solamente para un nicho. Era realmente un sneaker que le estaba hablando a todos por lo bonito y lo cool que se veía. Y que terminaba habiendo mucho hype alrededor de este par. Es un par que sale próximamente el siguiente mes. Va a tener su lanzamiento como ha sido en otros casos. Unos días antes desde Medellín en Colombia. Que por cierto ahí vamos a estar. Así que pendientes al contenido que vamos a hacer. Pero de unos días después va a estar disponible ya en el resto del mundo. Entonces yo creo que pendientes a las confirmaciones. Obviamente los videos en el canal. Durante la última semana del mes de septiembre. Aquí a llegar a nuestro país. Como ha sucedido en otros casos. Yo creo que va a llegar directamente a algunas tiendas de energías selectas. Así como obviamente Nike Sneakers. Pero es un par que neta, neta. Yo creo que mucha gente está esperando. Neta yo creo que no va a fallar. Yo creo que este par sí automáticamente se vuelve candidato a uno de los mejores pares. Al menos para mí que ha salido en este año. Y que va a salir en este año. Es un par que tal vez no veíamos venir con tanta anticipación. Pero ya que lo hicimos. Ya que vimos las primeras imágenes. Estamos muy al pendiente de querer conseguirlo. Y es un par que neta creo. Vale muchísimo la pena. Está bien bonito la manufactura. El storytelling. Todo está bien aplicado. Y sin duda creo que este es el mejor trabajo. Que ha hecho J Balvin junto con Jordan Brand. Y obviamente que estoy muy emocionado con esto. De ver qué es lo que sigue. Obviamente me gustaría que siga con un Jordan 4. Que cada vez vaya subiendo la vara más alta. Porque definitivamente este es un gran paso. En esta colaboración de J Balvin junto con Jordan Brand. Pero bueno amigos. Este fue el Jordan 3 por J Balvin. Quiero que me cuentes acá abajo en los comentarios. ¿Qué te pareció este sneaker? ¿Vas a ir por él? ¿No vas a ir por él? Déjamelo todos a ver allá abajito en los comentarios. Definitivamente yo sí. Es un par que estoy esperando. Y definitivamente me muero por conseguir. Obviamente va a estar difícil. Pero lo vamos a intentar. Te deseo lo mejor de las suertes para conseguirlo. Si es que vas por él. Y antes de que te vayas. Te voy a dejar dos videitos. Para que los vayas a revisar de este lado. Pero amigos. Yo por mi parte. Ya me voy.